Hola, en este segundo vídeo vamos a proseguir lo que vimos en el vídeo de instalación del plugin de Mobilizer en el entorno de desarrollo de Eclipse y vamos a adentrarnos más en las posibilidades que nos brinda entonces vamos a partir del código que ya teníamos pero para no perderlo vamos a hacer una copia y en esta copia por ahora sólo vamos a querer una única pantalla entonces esta segunda no la borramos pero si la comentamos para que no nos moleste ahora como comenté vamos a hacer una calculadora entonces la key de esta movilet se llama calculator la primera pantalla no va a ser screen form sino scr screen calc por ejemplo ahora en vez de tener un answer que se llama field pues basta ser value1 como no hay más las pantallas va a apuntar a end y en vez de ser de tipo any que permitía números y texto como ahora sólo queremos números podemos poner que sea de tipo decimal permitirá números enteros y decimales o podemos decirle que la queremos de tipo numeric que entonces solo permitirá números enteros el tipo numérico es el atributo tipo 2 como eeeh texto vamos a decirle que esto es value1 y aquí vamos a poner write de value1 y ya que estamos vamos a añadir algún atributo más pues para darle mejor aspecto por ejemplo label font style decimos que la queremos de negrita también podemos decir column size type para decirle que que la proporción de pantalla entre la label y el value sea o bien equal 50 50% o bien 20 25% de label y 75 de valor o bien 75% que de ancho la etiqueta y el 25% el valor o bien dos líneas 100% la etiqueta en la primera línea y el 100% de la etiqueta o sea del valor de la caja de texto para la segunda línea vamos a dejarlo en left y de estos necesitamos 3 valor 1 valor 2 y esto no es valor 3 sino que es operador en vez de tipo 2 porque tipo 2 es numérico queremos un tipo chos o chouse o drop down y debemos indicarle las distintas opciones las opciones se pone con item cada item tiene un atributo que es client key y dentro tiene la etiqueta valor de estas queremos esto es esto hacer nuestras client keys o elementos sub elementos de lancer esta será la de sumar que la vamos a llamar sum sum y son cuatro sum res mul y dip y como texto vamos a poner división 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 y división ahí tenemos los cuatro y que más nos queda división y división bueno el nombre de la aplicación ahora tiene que ser calculator entonces si ahora pulsamos botón derecho modalizer ejecutar request vale se ha quejado porque en el answer desplegable no ha puesto que esto es operator y había dos answer con la misma aquí ahora sí y entonces cuando se cree la aplicación veremos tres answers operator valor 1 y valor 2 el problema es que los answers han salido en el orden que han querido y y y y los items también esto para arreglarlo necesitamos añadir el atributo posición en todos los answers indicando la posición que debe tener en pantalla y en el caso del campo el answer desplegable tenemos que indicar además que ordene los elementos no alfabéticamente que es el orden por defecto sino por client key pero como la client key no está también es de texto va a haber que añadir un número a la parte delantera pues para que así sí que se conserve el orden y aquí me está dando error no sé por qué vale ahí sobraron tres letras y con este botón derecho a enviar ahora sí vemos campo 1 en la posición 1 campo 2 en la posición 2 operador en la posición 3 si intento escribir letras me da error si intento escribir un número con decimales me da error si lo intento escribir con el punto en vez de la coma también me da error y si simplemente escribo un número pues ya me van bien los dos en cuanto al operador me deja sumar restar multiplicar y dividir pero esta pantalla no hace nada porque esto son los xml no hemos añadido código de programación para añadir código de programación tenemos distintos bloques que debemos de añadir aquí tenemos el bloque de un enter si quiere claro no sé por qué no me deja y con que bueno que roto el autocompletador qué le pasa bueno no sé qué pasa tenemos el bloqueo en enter tenemos el bloque on ok prepare asignamento tenemos el bloque on leave ok persist asignamento tenemos el bloque on back asignamento tenemos el bloque onScreenValueChangeAvent tenemos el bloque validation tenemos el bloque restricción ok 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 y están todos salvo este que le falta un código que va dentro entonces como ahora no lo vamos a ver lo voy a dejar comentado este bloque tiene que tener obligatoriamente un código dentro aquí tenemos distintos bloques no todos están ordenados en el orden en el que se ejecutan en aplicación así que tenemos que tener mucho cuidado mucha atención en lo que hacemos primero primero se ejecuta al entrar a la pantalla primero se ejecuta el bloque on enter asignamento este bloque se ejecuta antes de que la pantalla se empiece a pintar vale se ejecuta el on enter se ejecuta el código y luego se termina de pintar la pantalla es decir este on enter nos permite mediante código de programación pues cambiar alguna de las cosas de la pantalla que estén predefinidas en el xml por ejemplo estos tres campos que hemos insertado aquí en el xml no los podríamos haber no los podríamos haber ahorrado e insertarlos aquí con código de programación y funcionaría exactamente igual luego cuando en la pantalla pulsamos ok bueno no cuando pulsamos back atrás se ejecuta el bloque de on leave back asignament aquí lo que queramos es el único bloque que se ejecuta cuando pulsas hacia atrás y el resto son todos cuando pulsas hacia adelante cuando pulsas ok primero se ejecuta el bloque on leave ok prepare asignament en el que podemos por ejemplo y lo más lógico recoger todos los valores de la pantalla lo haríamos aquí después de recoger los valores se ejecutan las validaciones aquí podríamos validar que todos los campos tengan un valor que el usuario no se los haya dejado en blanco que no los haya rellenado con valores extraños aquí todo eso lo validaríamos aquí y estas variaciones pueden ser de tipo error o pueden ser de tipo warning si son de tipo error solo tienen son un pop up que tienen el botón de cancelar y que te bloquean la navegación hacia adelante y no puede seguir si son de tipo warning es un pop up con dos botones si pulsas cancelar te quedas donde está si pulsas ok pues sigues hacia adelante si la validación también tiene el atributo posición podríamos tener todas las validaciones que quisiéramos y se ejecutarían en el orden pues primero la primera luego la segunda luego la tercera hasta que la restricción de la validación fuera cierta entonces se mostraría el pop up porque no lo he dicho pero estos pop ups solo se ejecutan si la condición que hay aquí se cumple ahora mismo pues hay un false así que jamás se ejecutará si ponemos un true pues siempre se ejecutará y si ponemos aquí una variable pues dependerá del valor que tenga la variable si es una condición una expresión boleana pues o un resultado boleano pues si es cierto se ejecutará el pop up y si no, no las validaciones además de tener la condición también tienen un texto a mostrar y también tienen un código de mail que se ejecuta solamente si la condición es cierta después de ejecutarse las validaciones se ejecutan las restricciones y las restricciones lo que nos permite es cambiar el flujo de navegación entre pantallas porque nosotros hemos podido decir en las answers de esta pantalla que apunten a end, end, end todas van a end pero aquí si el resultado de una variable es el que queremos que en vd end vaya a la pantalla 2 o a la 3 o a la 4 o donde fuera o justo al revés que estás apunte en la pantalla 2 pero que si has hecho algún dato has hecho algo malo pues te lleven a la pantalla de error así cambias el flujo de navegación después de de las restricciones se ejecuta el olif ok persist assignment aquí usaríamos el código mail para para guardar los datos definitivamente o mandarlos a base de datos mandarlos a otra pantalla mandarlos lo que quisiéramos o o o igual no lo necesitamos no todos los bloques son obligatorios eso depende de lo que estemos haciendo y y y con esto es todo entonces he dejado esta validación a true de tipo error voy a ponerla mejor de tipo warning y si le doy a enviar veremos que al pulsar ok salta este popup con el texto que nosotros hemos indicado que pulsamos en cancelar nos quedamos donde estamos y si pulsamos ok nos vamos a donde originalmente nos manda la pantalla vale pues lo que queremos mediante programación es recoger los valores de la pantalla donde los deberíamos de recoger pues deberíamos de recogerlos en el primer bloque de salida de la pantalla que es en el if ok prepare asignament aquí debemos definir una variable por ejemplo value1 es igual y aquí hay que usar una función de email de mobilizer que es get answer value be client key esto tiene dos parámetros allí el primer parámetro nos indica que es una answer key y al segundo una client key para en el caso del primero nos dice que es de tipo answer y en el caso del segundo nos dice que es de tipo string es decir no podemos hacer esto porque tendríamos los dos de tipo string cadena de texto nos pide que sea de tipo answer entonces esto como se hace bueno ponemos aquí la key de la answer que queremos pero delante tenemos que usar la palabra reservada dollar answer y ya está y como segundo campo no podemos dejarlo en comillas comillas ni podemos poner ningún valor porque si nos fijamos en la definición del answer solo hemos definido la key pero no la client key el atributo client key no lo hemos indicado porque al igual que cada pantalla no que cada movlet puede tener una movlet key y una movlet key extensión es decir la key de la aplicación puede estar compuesta de dos keys por ejemplo podríamos tener la calculadora screen escenario calculator como key y como client key el idioma así podemos tener una calculadora en inglés otra en español etcétera o quizás el número de de device address del participante para que esa aplicación sea única para esa persona pero eso son cosas más complejas por ahora no tocan entonces al igual que la movlet las answers pueden tener una key y además una client key por ahora no lo hemos rellenado entonces como segundo parámetro deberemos poner null hay una cosa que no he enseñado que es el autocompletador aquí nos sugiere get answer where a ver si lo escribo bien get answer value esta solo tiene un parámetro y es la answer no nos pide la la client key sin embargo en la documentación nos dicen que esta función está desaconsejada y que en futuras versiones desaparecerá es decir nos aconsejan que siempre usemos esta indicando la la answer y la client key pues esta línea la necesitamos tres veces la primera para valor 1 debemos cambiar también la el el valor de lancer y esta última la tercera para el operator y con estas tres líneas ya sacaríamos los valores de la pantalla ahora debemos tener una variable que se llama result en la que deberemos de poner el resultado o sea deberemos operar con estos dos valores usando el operador que indicamos y guardar el resultado en result ahora como este lenguaje de programación no dispone de switch cage para comparar strings igual que sucedía hasta no hace mucho con java hay que usar if else de hecho tampoco dispone de else if eso es más problemático entonces lo que tenemos que hacer es encadenar varios if else de la siguiente forma necesitamos cuatro entonces uno dos tres y cuatro los voy a tabular para que se vean bien los voy a tabular para que se vean bien y como condición será si operador es igual a la client key del item esta la de sumar entonces resultado ha de ser igual a valor uno más valor dos y eso con todos los ifs y eso si es resta tendrá que hacer lo que sea si es multiplicar tendrá que multiplicar y si es dividir será dividir y esto según lo que seleccionamos en el desplegable nos guardará el resultado adecuado aquí pero ahora debemos de pintarlo por pantalla por no añadir más pantallas vamos a usar la validación vamos a hacer que esto se pinte en vez de la palabra test que veíamos al salir entonces una limitación que tiene que tiene esta etiqueta o las validaciones es que no permiten textos dinámicos para solventar esto lo que podemos hacer es usar la función de mail set placeholder que tiene dos parámetros ambos son bueno el primero es una cadena de texto y el segundo acepta cualquier cosa el segundo vamos a poner la palabra result que es la variable que hemos creado aquí y como primer parámetro vamos a decirle que este ahora explico que significa esta validación funciona de la siguiente forma cuando la condición sea true se va a ejecutar el bloque de mail que hay aquí y esta función lo que hace es buscar en la pantalla este texto que lo va a encontrar aquí y lo va a reemplazar por este valor entonces si ponemos esto ya lo tenemos le damos a lanzar y si ponemos aquí un 5 aquí un 2 y aquí ponemos sumar al avanzar al avanzar ah es que lo he puesto mal no he hecho nada porque esto yo no lo quería escribir aquí lo quería escribir aquí claro es imposible que encuentre una cadena de texto en la movelet que tenga esto porque es que no está entonces yo lo quería poner aquí búscame esta palabra y ahora sí que la encontrará pero solo reemplazará este trocito no lo que hay a la izquierda porque no es no corresponde con lo que está buscando por eso no funcionó pero ahora sí que va a ir a ver lanzar si ponemos un 5 ponemos un 2 ponemos un más nos dice que el resultado es 7 si hicimos restar nos dice que el resultado es 3 si decimos multiplicar nos dice que el resultado es 10 y si ponemos dividir nos dice que es un 2.5 si ponemos un 10 y le damos a dividir nos dice que es un 5 sumar un 12 o sea hace lo que le hemos dicho que haga vale una cosa que hago yo que acostumbro a hacer como esto es bastante feo pero como no hay el 6 pues me los invento lo que yo hago es lo siguiente para que quede un poquito más compacto y queda igualmente elegible queda un poco rara la parte final con tantos cierres de llave pero el código queda más compacto vale más cosas he enseñado como mostrar como crear variables de mel pero lo cierto es que se pueden crear de varios tipos más que tipos con distinta visibilidad tenemos las variables temporales que son las que hemos visto ahora que sería var esto es una variable que tiene ámbito de visibilidad solamente en la pantalla luego tendríamos $local var esta variable sería visible en toda la pantalla en toda la movelet en toda la aplicación y luego tendríamos la variable global global que tiene visibilidad en todo el cliente de mobilizer es decir en todas las aplicaciones a excepción de que en la movelet indiquemos un namespace e incluso le digamos que que es privado si hacemos esto solo las movelets que tengan el mismo namespace podrán podrán interactuar las variables globales o podremos interactuar nosotros con esas variables globales más bien salvo que usemos una función que hay de mel que nos permite acceder a otros namespaces siempre y cuando sepamos a que namespace queremos acceder si no sabemos el valor pues podemos acceder a esas variables globales vale utilidad de las variables globales pues sobre todo cuando queremos pasar datos de una aplicación u otra el caso más típico la movelet de login aquí guardamos si nos hemos autenticado o no y en caso de estar autenticado pues mostramos el resto de aplicaciones y en caso de no estarlo pues mostramos la movelet de iniciar sesión pero no el resto el resto las dejamos ocultas pues sería una utilidad entonces tenemos variables temporales o normales a secas sin indicarle nada que son solamente para la pantalla variables locales que son para la movelet entera y globales que son para todas las movelets muy bien además estos son variables normales y corrientes pero podríamos haber puesto podríamos haber usado un array un arreglo primero lo borramos es buena costumbre después le decimos data y le decimos que value1 es esto value2 es esto y operador es esto incluso incluso ya que estamos a la propia de resultado también se lo podríamos hacer pero claro si lo cambiamos aquí hay que cambiar las variables en todos los lugares que las hemos usado result lo vamos a cambiar por result valúe1 vamos a cambiar por esto valúe2 vamos a cambiarlo por esto y operator por esto de modo que sacamos los valores volcamos a este array los comparamos para saber que operaciones hemos elegido hacemos la operación guardamos el resultado en data result y en la validación le decimos aquí ha habido un problema a la hora de reemplazar de result is esto y aquí también me la ha liado de operator habría que haber hecho reemplazar de uno en uno y no a todos porque habéis visto que la ha liado y ahora sí entonces botón derecho enviar y ya se ha lanzado ahí está entonces entonces tenemos el un 20 y un 2 y sumamos y nos da 22 multiplicamos nos da un 40 y así con todo esto que estamos viendo cómo funciona si quisiéramos verlo cómo se ejecuta deberíamos de usar el cliente de modelizer con funciones de debug antes hay que cerrar el otro ves me ha dado error no se pueden tener dos a la vez en ejecución si no da error vale he cerrado el cliente normal y he abierto el cliente debug y me pide que me inserte las credenciales y al hacerlo automáticamente salta esta otra ventanita que es la de depuración en la que podemos ver lo que hace el código y en la que deberemos de 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 introducir la licencia la la licencia de de depuración del participante que estemos utilizando y una vez introducida hay que hay que reiniciar el apagar y reiniciar el cliente para que lea la licencia y se pueda utilizar como ya la acabo de introducir entonces ya solo me queda cerrarlo y volverlo a ejecutar la segunda ventana de depuración solo va a saltar cuando alguna de línea de mel se ejecutando entonces cuando le doy a ok salta la ventana de debug y aquí puedo ver mi código mel y con las teclas F5 F6 F7 y F8 que se corresponden a esta F5 F6 F7 y F8 puedo ir paso a paso por el código ahora estoy rellenando la de data entonces a cada ejecución vemos que se están recogiendo los valores valores valor 1 se ha recogido el 10 afirmativamente tenemos aquí un 10 valor 2 ha cogido un 2 y operator ha elegido ha recogido el valor client keys sum porque hemos pulsado en adición y ahora el if ha visto que operator es igual a ese valor y nos recoge el resultado que es resulta 12.0 y ya no ha hecho ninguna cosa más porque el resto estaba dentro del else ahora se acaba de lanzar el set placeholder de la validación de hecho lo pone aquí mel block validación expresión salta cerramos y terminamos si hubiéramos puesto división veríamos que comprobaría primero este este no es pasaría el else luego el if luego el else luego el if luego el else luego el if y haría este y ahora nos dice que el resultado es 5 y con esto en este segundo vídeo hemos visto como como empezar a usar mel el código de programación de mobilizer dentro de una aplicación sencilla en el tercer vídeo en el próximo vídeo veremos como complicarlo más como aumentar las funcionalidades porque ahora estamos mostrando el resultado con un popup pero podríamos haber hecho con una segunda pantalla que eso es muy fácil o podríamos haberlo hecho de modo que al pulsar aquí un botón se lanzará un evento y ese evento mostrará directamente el resultado pues por aquí arriba o quizás justo aquí que tengamos un un answer más que fuera result y ese answer fuera de tipo label no editable y ese valor se pintará directamente allí pero eso lo veremos para el siguiente vídeo esto ha sido todo hasta luego